Va a levantar el centro, Ramírez! ¡Gol! Eric Ramírez para ganar en las alturas por sorpresa Soteldo con el envío Ramírez para vencer la resistencia de Becker Venezuela le está ganando 1 a 0 Brasil el 11 para en la rotativa Venezuela en una jugada en la que se caen los dos jugadores de Brasil se cae el central Marquinhos se cae Fabinho, los dos resbalan insólito Soteldo ganó un espacio por la derecha puso un centro muy preciso y el cabezazo